La inmigración ilegal vuelve a ser protagonista. Cientos de inmigrantes intentaron saltar sin éxito la valla de Melilla este fin de semana. Aunque la mayor parte del grupo fue contenido por la policía, un subsahariano logró, tras varias horas de estar encaramado a la valla, entrar en Melilla. Este intento se produjo apenas 24 horas después de que unos mil inmigrantes intentaran en la madrugada del sábado aproximarse a la frontera de Melilla, un objetivo que no consiguieron gracias a la colaboración hispano-marroquí. La presión migratoria por parte de subsaharianos no cesa, ya que casi a diario se registran avistamientos de grupos de personas que pretenden dirigirse a la valla para protagonizar un salto.